Ocine presenta la tarjeta Ocine Fidelity Plus. Pídela, es gratis. Utilízala y suma puntos. Pásala a quien quieras y también sumarás puntos. Los puntos los cambias por palomitas, bebidas, entradas y mucho más. Y también el bono 5. 5 entradas a precio reducido. Ocine Fidelity Plus. Un regalo de cine.